Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en Lifetopia porque como ya sabéis últimamente estamos súper ready con las actualizaciones y es que hoy han añadido la actualización número 20. Ya sabéis que Lifetopia suele actualizar martes y viernes y los martes son una actualización más pequeña y los viernes es la actualización más grande. Pero antes de empezar con el vídeo recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratuito. Además de la descripción tendréis mi grupo de Roblox oficial para uniros, además de todas mis redes sociales que estarán saliendo en pantalla también y mi perfil de Roblox para que también vayáis a seguirme. Dicho esto estamos aquí en la pantalla principal y como veis estamos en la actualización número 20. ¿Qué han añadido? Pues han añadido un resort en la playa precioso que es lo que veíamos que estaba en construcción, pues ya está terminado y es una preciosidad. Ahora vamos a ir a verlo, pero como veis sale esto de aquí y pone que han añadido todas estas cosas, Dream Island Resort, Snorking y Diving, More Island Mystery, o sea más misterios en la isla y todas estas cosas. Así que vamos a ir corriendo hacia la isla, que voy a ir así, si me lo permite, así, fijaros ya sale en el mapa y todo. A ver, cambio. No, quiero ir aquí. Vale, sí. No me deja, creo que ahora no me deja teletransporte. Ahora sí, vale, perfecto. Estamos aquí y como veis hemos llegado y ahí está el pedazo de resort tropical que hay ahí. Me parece una pasada, sinceramente, vamos a ir corriendo a mirarlo. Y estoy dando una vueltecita por aquí a ver si hay algo diferente, algo... y creo que no. Creo que no hay nada diferente. Pero, pero voy a ir a mirar igualmente. Después miraré... estaré durante el día de hoy mirando cositas a ver si han añadido algo más, si hay cosas secretas y todo eso. Y hoy en el vídeo lo único que voy a hacer es enseñaros esto y ver si hay algún misterio. Así que, bueno, estamos en la entrada del resort, súper bonito. Se entra por aquí, si no me equivoco. A ver, voy a dar una pequeña vuelta por aquí. Sí, efectivamente esto... ¿Y esto de allí? A ver, un momentito, dejadme un momento que estoy mirando esto. Me parece una preciosidad, pero por ahí se puede salir, ¿no? Sí, por ahí se puede salir. Así que vamos a ir a la entrada y vamos a ver cómo hay que hacer para entrar a este resort. No sé si es que tenemos habitaciones. No sé, no sé. La verdad es que estoy... La verdad es que estoy un poco impaciente. A ver, estamos aquí en el resort. Podemos ser empleados y todo esto, ¿vale? Esto sería como para registrarse, si no me equivoco. A ver, esto se puede... Ah, eh. Vale, me puedo registrar. Suite presidencial. Hay una suite. Suite con vista al mar. Habitación de lujo. Tenemos habitación de lujo. Suite con vista al mar y suite presidencial. Vale, tenemos estas. Después tenemos esta con vista al mar. Que son las mismas. Y esta, que es una habitación de lujo. No sé cuál elegir, ¿eh? Creo que voy a elegir la suite presidencial. Me gustan las 601. Así que voy a... Ah, no se puede. Es pagando. Hay que pagar. Acceso a suites y servicios de prestigio en hoteles y resorts. 199. O sea que igual esta sí que me deja. Efectivamente. Vale. Pues para... Para registrarse y coger las habitaciones presidenciales y las más de lujo que digamos. Hay que pagar 200 robux. Que bueno, la verdad es que no está ni tan mal. Así que bueno, vamos a ir a mirar primero. ¿Qué hay por aquí? Por las instalaciones. Esto es un spa. Qué bonito un spa. ¡Ay! Te puedes sentar aquí en el agua. ¡Qué chulo! Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y por aquí? Hola, buenas. ¿Esto qué es? Es una máquina de rayos uva para ponerte moreno sin tener que tomar el sol. Y si yo salto... Estoy reluciente, estoy brillante. Pero... No me he puesto moreno, creo. No. Bueno, estaría bien que se pusiera moreno, pero bueno, no vamos a pedir nada más. Y aquí tenemos una sauna. Que digamos. Entonces tú te sientas aquí y esto es como una sauna. Que ya sabéis que las saunas, pues es como... Que subas todo el rato y todo eso. Así que bueno, está bastante bien. Y ahora vamos a ir a mirar el tema de fuera. Que se podía salir, si no me equivoco. Aquí está el ascensor. Ahora iremos al ascensor, no os preocupéis. Esta es la zona del comedor con buffet libre. Por lo que se puede ver. O sea, que podéis comer lo que os dé la gana. Eso está muy bien. Y la verdad es que me gusta un montón la zona del comedor para comer. La verdad es que me gusta un montón. Y por aquí, como veis, podemos salir y tenemos una pedazo de piscina. Una piscina tour por la bahía de los delfines. ¿Se puede ir a hacer un tour por los delfines, chicos? Os lo juro que me está encantando esta actualización, de verdad. Aquí tenemos la piscina, como veis, bastante grande. Por no decir enorme. Y aquí tenemos un bar dentro de la misma piscina. Que si habéis visto los sitios estos paradisíacos, pues normalmente tienen el bar incrustado en la piscina. Y la verdad es que está súper bien. Un par de hamacas por allí y tal. Pues la verdad es que me gusta un montón. Vamos primero a ir a mirar la habitación que tenemos. Y después iremos a hacer el tour por la bahía de los delfines. Porque tienen que estar muy bien. Y yo supongo que habrá algún secreto. Pero bueno, no os preocupéis porque yo lo encontraré. Vale, subimos al ascensor. Y hay que darle, supongo. 3F. Habitación de lujo. Ah, gimnasio. Vale, vamos a ir al gimnasio, al 2. Vale, estamos en el 2. A ver. Hola. Aquí tenemos el gimnasio, efectivamente. Con su cinta de correr y todo esto. Bueno, un poquito así. Os lo enseño por encima. Para que lo veáis. Aquí tenemos como otra zona de comedor para comer. Pero con vistas al mar. Me encanta. Es precioso. Me encanta, me encanta. Después tenemos... Por allí se puede ir, me parece. Vale, por aquí... Ah, fijaros. Aquí tenemos las habitaciones. Y aquí está mi habitación. Como veis. Bueno, yo entro porque tengo la tarjeta en la de esto. Pero si no tuviera la tarjeta, pues no podría entrar. Así que va... ¿Por qué se abre del otro lado? Ahora. Vamos a entrar y fijaros la habitación. Esta es la habitación normal que te pueden dar por defecto. Sin tener que pagar Robux. Y yo me puedo saltar por aquí. Pero no puedo pasar. Vale. Bueno. Esta es la habitación. Como veis, una habitación sencillita. Con su... Bueno, pues con su silla, su sillón, su cama matrimonial. Y su pedazo de baño que se entra por aquí. Pero el baño está todo lleno de cristal. Entonces, pues si compartís la habitación con alguien, pues la verdad es que se ve todo. Pero bueno. Está muy bien. Me encanta. Y aquí pues la pedazo de ducha como siempre. Y esta sería la habitación normal. Por desgracia no puedo enseñaros la habitación deluxe con, digamos, la más cara. Porque ya sabéis que cuesta Robux. Pero la verdad es que está bastante bien esta. Para lo que es, está bastante bien. Así que, bueno. Vamos a ir a mirar ahora lo de los delfines. Porque sinceramente me ha entrado mucha curiosidad. Que digamos, quiero ver de qué se trata lo de los delfines. Y luego más arriba pues tenemos, como he dicho, las habitaciones más... Pues eso. Más de esto. Y aquí en el B1 tenemos las habitaciones con vista al mar. Así que vamos a ir al 1. Estamos en el 1 ya. Y vamos a ir a lo de los delfines. Yo no sé cómo es. Supongo que habrá delfines de verdad. Porque ya sabéis que en este mar hay mantarrayas. Y la verdad es que son preciosas. Así que vamos a ir a los delfines. Ah, también hay que pagar. También hay que pagar, chicos. 199 Robux para ir... Ah, perdón. O sea, son 398. Pero han puesto el precio rebajado al 50%. Y esto lo que trae es acceso a suites. Y acceso a visitar la bahía de los delfines. O sea que ya sabéis que hay un montón de cosas nuevas. Y voy a mirar una cosita. Que creo que nos puede interesar. Así que voy a hacer un pequeño corte. Y si encuentro esa cosita os la enseño. Así que en un momentito nos vemos. Vale, chicos. Pues estoy aquí. Ignorad lo que tengo en la cabeza. Y que esté sacando estrellas del cuerpo. Porque es que he estado intentando buscar secretos. Porque no sé si algunos lo sabéis. Pero bueno. En la anterior actualización. Habían sitios... Bueno, habían... En la heladería sabéis que había un mapa del tesoro. Y que si tú ibas a buscar las cruces donde estaba marcado el mapa del tesoro. Habían como unas... Un trocito de estos que tenemos en la cabeza. Que si no me equivoco es el símbolo de Virgo. Entonces cuando completas las tres que tienes en la cabeza. Te vas a buscar a un sitio. Y te dan esta perla... Bueno, perla como piedra reluciente. Y estaba mirando a ver si tenía algo que ver la nueva actualización. Y resulta que me he dado cuenta. Que antes os he dicho que no se podía ir a la bahía. Porque había... O sea, la bahía de los delfines que hemos visto antes. Que no se podía ir porque había que pagar. Y yo me he cogido la moto de agua. Me he venido hasta aquí. Porque he visto que había una... Una nueva isla. Y yo tirando para adelante. No sé si es que es un bug o realmente se puede. Pero es que he llegado a la bahía de los delfines. O sea, veis que aquí está el barco. Y que realmente estoy en la bahía de los delfines. Entonces no sé si esto es un bug que tienen que arreglar. O es que realmente se puede venir gratis. Pero bueno. Yo os digo que estoy aquí en la bahía gratis. Sin pagar absolutamente nada de los Robux. Así que os lo voy a enseñar un poquito. Y os voy a enseñar que esto que tengo reluciente en el cuerpo. Que son como estrellitas. Lo he cogido de aquí abajo mirando antes. Porque antes de grabarlo. Quería mirar si había algún secreto relacionado con la piedra. Esta reluciente. Y no he encontrado nada. Así que si vosotros sabéis si hay algo con la piedra que sea de aquí. Pues me lo podéis dejar por los comentarios. Ya sabéis que siempre os leo. Y bueno. Me he venido por aquí. Y he visto esto reluciente. Entonces le he dado click. Y me ha salido esto que tengo en el cuerpo. Que bueno. No sé para qué sirve realmente. Pero no sé si es decoración o realmente sirve para algo. Pero bueno. Me ha salido y pues ahí lo tengo. Y pues bueno. Esta sería un poco la bahía de los delfines. No tenemos ninguna. ¿Cómo se llama esto? Submarino para poder mirar y todo eso. Lo que sí. Que me he dado cuenta. Es que te puedes unir a algunos. A algunos animales. Y puedes nadar con ellos. Animales marinos me refiero. Por ejemplo. Yo antes he cogido una tortuga. Y me he subido a su caparazón. Y me ha llevado con ella. O sea. Realmente hemos hecho el mismo camino juntos. Voy a ir a buscar ahora la tortuga. A ver si la encuentro. Y ya veréis que sí que se puede. Así que voy a buscar la que me parece que estaba por aquí. Yo antes la he encontrado aquí. No sé si sigue realmente. Pero yo antes la he encontrado aquí. Pero claro. Como se va moviendo. Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. A ver voy a. Fijaros. Aquí hay otra de estas. ¿Veis? Y si le das clic. Le das clic. Y luego otra vez clic. A ver. Es que creo que subo. Entonces no funciona. Ahora. Y ahora me sale. Una de esto. Azul. Si habéis visto que antes me salía una amarilla. Y ahora me sale una azul. No entiendo para qué sirve esto realmente. No sé si es que te lleva a algún lugar o qué. Me voy a poner la piedra en la mano. Y ya os digo. Que he estado buscando un rato. Y no. De verdad que no encuentro nada relacionado con esto. Así que si vosotros lo sabéis. Pues lo dejáis por los comentarios. Y yo si queréis. Luego os hago un vídeo. Os enseño. Como de esto. Pero bueno. Yo creo que ya os he enseñado. Como llegar a la bahía de los delfines. Totalmente gratis. Sin pagar nada. Ya sabéis. Cogéis la moto de agua. Y vais recto a la nueva. A las nuevas piedras que salen por aquí. Y pues aquí llegáis. O sea. Realmente sí que se puede llegar. Sin pagar absolutamente nada. Ah. ¿He visto algo ahí abajo? No. Ha sido cosa mía. Pues bueno. Esto sería todo. Realmente de la actualización. A mí me ha gustado mucho esta parte de los delfines. Me parece preciosa. Así que bueno. Espero que os haya gustado un montón. Os recuerdo que podéis dejar vuestro. Mira. Fijaos. 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 Aquí sí me deja. Le doy a la E. Y me uno a él. Y nos vamos nadando juntos. ¿Veis? Me parece súper bonito. Y bueno. Esto. Esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado un montón. De verdad que me encanta subir estas actualizaciones. Porque además apoyáis un montón los vídeos. Así que bueno. Muchas gracias por todo. Os quiero un montón. Y chao.